Te compartimos algunos tips para ir disminuyendo la producción de plásticos y darle una mano a nuestro planeta. Si usamos nuestro propio cilindro de agua, podemos llenarlo varias veces y evitamos el uso de las botellas de plástico. Cuando vamos de compras, podríamos llevar una bolsa de tela que nos puede servir todas las veces que visitamos la tienda de autoservicio en lugar de que usemos varias bolsas de plástico. El uso de unicel, plásticos, desechables o toppers los podemos regular con contenedores de cristal para guardar desde comida hasta pertenencias pequeñas. El café o chocolate caliente en la mañana no puede faltar para algunas personas. Con el hecho de utilizar un termo propio cada mañana, ayudamos al medio ambiente y además nos podemos consentir un poco más en casa. Al viajar, es probable invertir en una hielera o un contenedor reciclable, pero podemos optar por usar un contenedor reusable que sirva para otros viajes. Otra manera de reducir el uso de las bolsas de plástico es comprando productos que vengan empaquetados en cartón o vidrio. Hay pequeños en la familia, cargar con una cuchara para darle de comer en ocasiones a los bebés es importante, ya que no se utiliza un desechable de plástico nuevo cada vez.